Hola, Peter. Hola, Vero. Bueno, me gustaría mucho estar aquí con vosotros, pero de alguna manera voy a estar con esta canción que quiero dedicaros para que seáis muy felices y que espero que pronto nos veamos y estemos juntos. Os quiero mucho. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y se me atardó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No puedo estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y su saber. Nadie se animó a pedir una verdad, siempre el miedo fue tonto. El tiempo traerá a alguna mujer, una casa podre, años de aprender. Como compartir un tiempo de paz, nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!